... Nos vamos con la gente a pie. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Usted cree en la veracidad de los medios si informan o desinforman los periodistas? ¿Cree que aún existen? La verdad, no podría decirte exactamente cómo es la cosa, pero yo creo que lo mejor es informar la verdad hacia el pueblo y no mentir, digamos, o sea, tapar la otra cara para salir bien, digamos, ante el pueblo. ¿Mejor te informas por las redes sociales, por el Facebook, por el WhatsApp, que por los medios de comunicación, en este caso televisión, radio, periódico, prensa? No, la mejor medio de comunicación yo creo que es la televisión, la televisión. Por ejemplo, para mí es la televisión. ¿Cree usted en la confiabilidad de los medios de comunicación? ¿Cree que informan o desinforman en el mundo? Para mí yo creo que informan, pero para el gobierno parece que es malo. ¿En todas esas palabras se puede decir que hay desinformación de algunos medios? ¿Desinformación? Para mí no creo que hay información. Bueno, en parte sí, porque avisan toda la verdad y también sí, se puede confiar todavía. Para ser tan sincera, yo creo que de ambos lados, porque hay medios que no son muy, que no tienen un criterio formado a la hora de emitir las noticias. ¿En este momento usted puede aseverar que la mayoría de las veces están desinformando a la población? No, no la mayoría de las veces, pero sí alguna vez se da el caso de que mal informan las noticias. Yo creo que sí. Por eso son medios de comunicación, ellos se adentran en lo que es la información y posteriormente la transmiten. ¿Pero hay algunas tergiversaciones que nos hacen ver otras realidades? La verdad habría que analizarlo más profundamente, ¿no? Puede ser que sean fiables y si tienen un manejo independiente, pero si en el caso de lo contrario no, bueno, van a seguir una línea que se les pida o van a informar cierta cosa y otras no la van a informar y así creo, creo que es así. ¿Algunas veces se tergiversa la información, se podría decir? Claro, claro, se puede ser manipulada por quien es dueño del canal también. Bien amigos de A Todo Terreno, ya vimos las dos percepciones. Nos vamos con la primera de los periodistas. Se hizo el rumor por parte de nosotros que Mark Zuckerberg cerrará el WhatsApp y el Facebook. Todos cometemos errores, la verdad. A veces no indagamos, a veces no preguntamos y a veces lanzamos la información, cosa que podría ser una mentira y eso llega a la sociedad. Por parte de las personas de a pie, vimos que aún creen en la información de nosotros, los periodistas, y algunos ya no creen tanto en lo que decimos y a veces dicen que son manipulados por otras personas. Así la realidad, esto es lo que está pasando en nuestra sociedad, a ver qué es lo que sucede más adelante.